¿Qué es la educación obligatoria? Pero yo creo que bien planteada no es hablar de nada. Por lo tanto, la competencia que debería mejorar más un MOOC es la de aprender a aprender, la de ayudar a la gente a formarse como aprendices. Y eso lo puede hacer de dos maneras, bien y mal. Mal diciendo, léete esto, contesta estas preguntas, opina en el foro 20 veces y ahora vuelve a leer esto y contesta estas preguntas. ¿Qué tipo de autonomía se le da para tomar decisiones al aprendiz? Ninguna. ¿Qué tipo de producto o artefacto complejo se le pide que construya? Ninguno. ¿Se le pide que colabore con otra gente y que se pongan de acuerdo, negocien, construyan significados nuevos, respuestas nuevas a preguntas? No. Y se puede hacer de otra manera. Se puede estimular precisamente que la gente tome decisiones, hacer una pregunta, una pedagogía, si queréis un eslogan, más de preguntas que de respuestas. El profesor, en un momento determinado, el experto, decir, mirad, hasta aquí llega lo que sabemos y esto vamos a investigarlo entre todos y vamos a intentar resolverlo colaborando entre todos o plantear trabajo por proyectos o trabajo por seminarios o metodologías donde se espera que uno no solo reproduzca lo que dice el libro o lo que dice el experto en el vídeo, sino que cree respuestas en base a esos conocimientos previos que ha adquirido. Entonces, en ese sentido, sí que podemos mejorar competencias básicas, esa sobre todo. Y luego otras, pues depende del tipo de MOOCs. La verdad es que los MOOCs suelen ser muy, muy especializados o tienden a ser especializados más que a desarrollar competencias básicas de la educación obligatoria. Pero bueno, siempre estamos a tiempo.